VÍNAMOS. ESTAMOS DISFRUTANDO, GOZANDO, COMPARTIENDO CON ESTOS COMPANIEROS. BUENAS NOCHES, CARAMBA. DIOS MÍO, PERICLE. QUÉ ALEGRÍA ME DA LLEGAR ESTA TARDE HERMOSA, TARDE NOCHE. Y RECIBIR A TODOS LOS NIÑOS DE CIUDAD TRUJILLO. ¿LOS NIÑOS DE CIUDAD TRUJILLO? ¿Pero Y EN QUÉ ÉPOCA ESTÁ? QUIERO, NO, PORQUE LA GENTE DICE PERICLE, TÚ ESTÁS LOCO, TRUJILLO SE MURIÓ Y ESO ES MENTIRA. ARADESCO LA INVITACIÓN QUE ME HICISTE. SEÑORES, ESTAMOS ANTE DE UNA GRAN ILUSTRE CANTANTE DE LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO. GRACIAS BLANCAINI VILLAFAÑA POR ESTA INVITACIÓN. YO PUEDO IRME SIN DECIRLE GRANDES NOTICIAS QUE VIENEN PARA CIUDAD TRUJILLO ESTE AÑO. AJA, LA LOCA SOY YO. NO, DECIRLE, SEÑORES, QUE EL PAN DE AGUA SE VENDERÁ TRE POR CINCO EL PAN PARADERO. SE VA A SER MILLONARIO. PERO ADEMÁS, LA GENTE CRITICA MUCHO AL PRESIDENTE, DICE QUE TRUJILLO SE HA HECHO MILLONARIO, PERO SEÑORES, ¿QUÉ HACE QUE EL PRESIDENTE TRUJILLO SE AUMENTÓ 3 PESOS CON 5 CENTABOS? EL MERECE MEJORÍA, ¿SI O NO? CLARO. PORQUE EL QUE TRABAJA MERECE, ¿VERDAD? Y SON MUCHOS LOS TRABAJOS QUE EL TIENE EN LA FICA DEL CISAL EN ASUA Y TAMBIÉN EN LA CÁRCEL EN LA 40. PERO PERÍCLE. PERO PERÍCLE. OH, AGRADECER LAS PERSONALIDADES QUE EN ESTA TARLE DE TRUJILLO HE DAN CITA HOY. SÍ. EL PRESIDENTE TRUJILLO ME DIJO PERÍCLE VEN MI REPRESENTACIÓN Y AQUÍ ESTOY. PERO QUÉ TREMENDA REPRESENTACIÓN DE TRUJILLO. GRACIAS AL PATROCINIO EN EL DÍA DE HOY DE LECHE PANGOLA. ¿CÓMO? LA PANGOLA. EN UNA BOTELLITA. MIREN NADA MÁS, SEÑORES, ESO ES UN ESFUERZO DEL PRESIDENTE. HOY NO SE REPRESENTA. YO NO OIGO DE ESE LADO. GRACIAS A LAS PERSONALIDADES PRESENTES. POR EJEMPLO, SÍGUEME, SÍGUEME A MÍ. ESTÁN LOS GRANDES BUFFOS COMEDIANTES DE TODAS LAS ÉPOCAS. MIRAN A MÁS JOSÉ CANDELARIO TRES PATINES CON NOSOTROS. A DOS GRANDES PINTORES QUE NOS REPRESENTAN. GRACIAS CÁNDIDO VIDO Y QUIILLO PÉREZ. GRACIAS. A ESTE NIÑO PRESTEN LA ATENCIÓN. ENFÓCALO. RICARDO MONTANER, GRACIAS. JUAN MARÍA ALMONTE. EDDIE MURPHY. QUIERO AGRADECER, QUIERO AGRADECER LA PRESENCIA Y EL RESPETO. SEÑORES, PARA SER COMEDIANTE HAY QUE SER RESPETUOSO. EL CREATIVO NO PUEDO VENIR. AH, BUENO, ESTÁ AQUÍ. GRACIAS. TOLÍN PASCUAL PACHULÍ QUE MANDÓ A PACHULÍ SU PERSONAL. GRACIAS. EL CLON. QUIERO, OH, ROLANDO LA SERIE. QUÉ BUENO VERTE. CON TU BOINA SIEMPRE. Y GRACIAS A UN DIPUTADO DE LA REPÚBLICA. CUAL? DON CAPODATO. AQUÍ ESTÁ LAS GRANDES NIÑAS DE CIUDAD TRUJILLO. ELENITA SANTOS. GRACIAS DE TODO CORAZÓN. RECIBIR A LA GIGI. MIRA NADA MÁS, SEÑORES. QUÉ ALEGRÍA RECIBIRTE A TI. GRACIAS, MULATONA. ANGELITA CURIÉ. ANGELA BAX. ANGELA BAX. ANGELA BAX. ANGELA BAX. SEÑORES, ESTÁ CON NOSOTROS LA MÁS GRANDE DE TODAS LAS GRANDES DE REPUBLICA AMERICANA. ME REFIERO QUE HOY, POR CIERTO, ESTÁ DE CUMBLEAÑO. ¿CÓMO? SÍ, FEFITA LA GRANDE, 80. A LOS 80 COMENZÓ CHIQUITA, PERO DE AÍ LE PEGÓ. FELLITA POYO CERÓN. FELLITA POYO CERÓN. GRACIAS. GRACIAS, CÓMO NO. QUÉ ALEGRÍA VERTE. SEÑORES, ANGELA CARRASCO CON NOSOTROS. NO PUEDO, NO PUEDO DEJAR DE PRESENTAR A UN GRANDE ENTRE LOS GRANDES, NERSON NÉ, CON NOSOTROS. BUENO, SEÑORES. NO, DOCTOR CARELA, ¿CÓMO ESTÁ USTED? EL MIO. DOCTOR CARELA, DE SAN FRASICO PARA EL MUNDO. SAN PEDRO. SAN PEDRO. SÍ, SAN PEDRO USTED. LO QUE PASA ES QUE EN SAN FRASICO USTED ESTAFA, EN SAN FRASICO USTED HACE LA BAILA BIEN. CÓMO TÚ ESTÁS. QUÉ BUENO. CHEDY GARCÍA CON NOSOTROS. SEÑORES CHEDY. ESTA MUCHECHO SE VA A PEGAR SIEMPRE Y CUANDO SIGA LA LÍNEA DE DON JUAN RAMÓN GOMEDÍA. PORQUE YO ESTOY LOCO, PERO NO SOY PENDEJO. QUÉ BUENO VERTE. SEÑORES, JOSÉ LACAI. PUEDE SER, PUEDE SER, PUEDE SER QUE LO ACUSEN DE AMBIDESTO, PERO NO DE QUE GRAN CANTANTE. ÉL LO ES, EL GRAN CANTANTE. ¿CÓMO ESTÁ? ESTA NOCHE EN LA CASA DE CAOBA, TÚ SABES LO QUE TE ESPERA, VERDAD. TÚ SIGA SANANDO EN TELEMICRO. TÚ LE HICISTE LA VIDA IMPOSIBLE A BOLIVITA, A VITOR REYES, ALDUEY. QUÉ BAINER DIABLO. TÚ SABES QUE A MÍ ME CHIVATEÓ RAFI PÉREZ. TRUJILLO ME DIJO, PERICLE, QUIERO PONERTE QUE TÚ ME ATIENDAS AL CABALLO, AL CABALLO MÍ, AL CABALLO DEL JEFE. ATIENDELO. ES LO QUE COMES UBA, Y ENTONCES YO LE PUSÉ UBA Y MANZANA PARA HACER GRACIOSO CON EL JEFE. ENTONCES EN UN DESCUIDO DEL JEFE ME COMÍ TRES UBA Y EL JEFE SALIÓ Y ME DIJO, PERO ESTE LE ESTÁ ROBANDO LA UBA Y DIGO, NO, EL CABALLO ME INVITÓ A CENAR. BUENO, SEÑORES, ME VOY, ME VOY, NO SIN ANTES, ME VOY, NO SIN ANTES DECIRTE, EH. ME VOY, NO SIN ANTES DECIRTE, FREDDI VERASGOICO A TI QUE ME DIJISTE RECUÉRDAME CON UNA SONRISA, GRACIAS POR APOSTAR AL HUMOR. HAY UN HIJO TUYO, FREDDI, QUE ENTENDIÓ ESAS PALORAS TUYAS QUE DIJISTE, RECUÉRDAME CON UNA SONRISA, Y APOSTÓ AL HUMOR DOMINICANO Y PUSO SU CANAL A DISPOSICIÓN DE LOS COMEDIANTES DOMINICANOS, DON JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍA. AH, SÍ. GRACIAS AL SEÑOR JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍA. HAY QUE AGRADECERLE A ESTE HOMBRE QUE PUDO APOSTAR A OTROS GÉNEROS DEL ARTE, SIN EMBARGO DIJO QUE EL CANAL Y EL GRUPO TELEMICRO PERTENECEN A LOS COMEDIANTES DOMINICANOS. GRACIAS, PORQUE SI HAY ASOCIACIÓN DE COMEDIANTES, ESE ESTÁ Y EXISTE EN ESTE CANAL. GRACIAS, JUAN AMONG GÓMEZ DÍA. Y QUE VIVA LA ESCUELOTA QUE VIENE A CONTINUACIÓN. HE DICHO, CONCHO.